A tomarme un trago, esto que dice, a ver Estas son las canciones que ponen la noche peligrosa Ay, cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Con todo el un cariño así de la alma Como el que tú me diste nada más Siento que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Que si volverá al pasado viviría despacio y te quisiera más Pero aquí estoy enfrentando el dolor Por donde quieras estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo sumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin par Que en este mundo no he vuelto a sentir jamás Ni un cariño de esto que no ha de llorar Ni un cariño de esto que encierra pasión Ni un cariño de esto que encierra pasión Hay amor del alma que sabe cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un beso triste como es recordar Son besos que salen desde el corazón Y un cariño de esto que encierra pasión A beber 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 Oye Pablo Oye Pablo Oye Pablo Hay otro Viene Y este Es el pase de Dios Y quiero dedicárselo a todos ustedes Para que Dios me los bendiga siempre Me los cuide, me los proteja Y me los llene de mucha felicidad Todo el mundo con la mano derecha arriba Con la mano derecha arriba para Dios Para Dios Porque este es el pase de Dios Santa Lucía ¡Muchas gracias! Chá Veers ¡Muchas gracias! Tres ¡Oye, Jorge Luis Borrón! ¡Cómo te queremos! ¡Yeah! Ay, cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Con todo el un cariño así de la alma Al comprender que el amo y si no está Cuando vuelvo a enamorarme Tienes de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy desojando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Dice Y un cariño de esto que no ha de llorar Y un cariño de esto que encierra pasión Y un cariño de esto que no ha de llorar Y un cariño de esto que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como es recordar Son dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma Con un dejo triste como es recordar Son dejos que salen desde el corazón Son dejos que salen desde el corazón